A esta hora, Ollanta Humala toma posesión de la presidencia de Perú en el Congreso de la República. El evento cuenta con la presencia de líderes europeos y jefes de Estado de los países latinos y suramericanos, a excepción del presidente Chávez. Fernando Lugo y el presidente peruano saliente Alan García, veamos. Es posible que el Perú que queremos construir no desarrolle una política de aprovechamiento soberano de los recursos naturales. Una política que garantice la explotación racional y equilibrada del agua, la tierra, los bosques, la biodiversidad, el gas y los minerales. Estos recursos de todos los peruanos contribuirán a la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero estos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente.